Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Hoy abrimos la muga pensando en el 11 de diciembre. Ya saben ustedes, seguramente lo sabrán, se celebra la gala de entrega de los premios Navarra Televisión. Y en el marco de las candidaturas se destaca la candidatura a Pueblo Ejemplar. Tres han sido los seleccionados. Huarte Araquil, la localidad ubicada en Sacana, es candidato al Pueblo Ejemplar, entre otras cuestiones, por ver cómo se involucra parte de su población en la organización de la Arzalleguna o Día del Pastor. También es candidato a Premio Pueblo Ejemplar Petilla de Aragón, una localidad enclavada en tierras aragonesas que mantiene entre sus habitantes un arraigado sentimiento navarro. Y también, sin duda alguna, Ujue, es a todas las localidades candidata a estos premios. Una ciudad o villa medieval que destaca por sus diferentes tradiciones. Hoy representantes de estas tres localidades, de estos tres pueblos, están aquí en la muga para contarnos lo mejor de su entorno más cercano. A mi derecha está Miquel Ratzin, es concejal de Huarte Araquil. Miquel Gabón, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Supongo que contentos en Huarte, ¿no?, por esta nominación o esta candidatura. Sí, muy contentos, la verdad, del reconocimiento hasta al pueblo, digamos, de Huarte Araquil, por lo que se está haciendo, porque los 50 años o 50 y pico ya de la Arzalleguna que se está haciendo, y luego también, ¿no?, reseñar también los jubilados, también el trabajo que están haciendo, vamos. Así es, ¿no?, un pueblo pequeño con 850 habitantes, pero que también tiene un grupo de jubilados muy activo, que ayuda además a otras personas que verdaderamente lo necesitan en el pueblo, personas que quizás se encuentran en una situación de desprotección o de soledad, y hay otras personas, vecinos, que les ayudan a tener una vida más confortable y más agradable. Bueno, de todo ello vamos a hablar. Miquel, pero antes damos la bienvenida a Florentino Aguas, que es el alcalde de la localidad de Petilla de Aragón, lejana a Navarra, pero Navarra, aunque en tierras aragonesas. Florentino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Contentos en Petilla de Aragón? Pues sí, muy contentos. ¿Qué dicen los vecinos? Los 40 habitantes, ¿no?, que tiene el pueblo. Sí, en principio queremos darles las gracias por habernos nominado a este concurso para ser un pueblo ejemplar. Y muy contentos, muy ilusionados. Sabemos que es una competición muy grande, porque, claro, competir contra Huarte Araquil o contra Ujue, pues un pueblo como Petilla, nuestro pueblo es un pueblo pequeño. Pero bueno, tenemos ilusión, tenemos ganas, y en el supuesto de que no ganemos, pues podremos decir que somos los últimos de los primeros. Eso es, y ya está. La cuestión es, bueno, celebrarlo de alguna manera y sentirse también satisfecho de poder haber estado ahí, en una gala que seguro que merece la pena, yo creo, ¿no? Rubén, Rubén Sánchez es el alcalde de Ujue. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. A vos. Gracias por estar aquí y gracias también al pueblo de Ujue, ¿no?, una localidad que entiendo que también acoge con cariño y con alegría esta nominación. Pues sí, la gente está muy contenta, muy ilusionada. La verdad que estamos mal acostumbrados, porque ya entramos dentro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos. Sí. El año pasado también estuvimos nominaos entre las mentes pueblos de España en la top rural, con que, bueno, pues es un halago estar otra vez aquí nominado y, bueno, muy contentos. Así es, bueno, pueblos muy diferentes, ¿no?, además por su situación geográfica, seguramente por el carácter muy distinto, ¿no?, de una punta a otra de Navarra, pero con algo en común, que es, de alguna manera, como los vecinos se sienten muy de su pueblo, ¿no, Miquel? ¿Qué destacaríamos de Huarte Araquil? Bueno, de la Archa de Llegunas se sabe mucho, ¿no?, porque es cierto que es una fiesta muy conocida a nivel nacional, pero todavía se puede contar más, porque no surge todo de la noche a la mañana y son decenas de personas y muchos jóvenes los que se involucran durante el mes de agosto, en que este día, bueno, pues sea posible, ¿no? Sí, la verdad que sí, claro, es, bueno, reseñar que, ¿no?, es el último fin de semana de agosto, suele ser, y, nada, la verdad que la gente muy involucrada, desde chiquis, ¿no?, hemos participado en pegatinas, bueno, de hecho, menciona la sociedad Alarmendi, ¿no?, que es la que organiza, digamos, todo, ¿no?, y, no sé, decir. Bueno, labor de voluntariado, también lo querías mencionar, ¿no?, es algo de lo que también el pueblo se siente muy, muy satisfecho. Cuéntanos un poco cómo surgió esa idea y también por qué puede ser ejemplo para otros pueblos. Pues el Club de Jubilados de Huarte Araquil, bueno, como vio muchas carencias, bueno, carencias, ¿no?, pero al final hay gente en el pueblo que está, ¿no?, muy necesitada y tal, pues hicieron eso, se, bueno, es que no sé. Sí, se unieron, ¿no?, muchas personas se unieron, eso es, para apoyar a otras. Para apoyarlo y, bueno, y hacen, además, varios, ¿no?, van a casas de mujeres que están, pues, que no, con limitaciones, digamos, ¿no?, y luego, aparte, que hoy justo estaba hablando con Eduardo, que es uno de los jubilados, que hacen la recolecta de la patata para la misericordia y luego, cada mes, hacen también recogida de alimentos también. Bueno, pues es verdad que pocos habitantes, pero que reman en la misma dirección y eso siempre está bien, ¿no? ¿Qué podríamos decir de Petilla, un pueblo del que también se habla tanto, ¿verdad?, por su localización geográfica, por el hecho de que un premio Nobel nació allí, Santiago Ramón y Cajal, por esas disputas entre dos reinos, Navarra y Aragón. ¿Qué más podríamos decir de sus gentes y del pueblo que hay que visitar? Pues sí, hombre, Petilla es un pueblo ejemplar, pero es un pueblo ejemplar por varios motivos. Primero, por sus gentes, gente trabajadora, gente humilde, responsable, gente comprometida. Es un pueblo ejemplar porque está comprometido con el medioambiente, es un pueblo que perfectamente se le puede llamar que es un pueblo verde, porque cuando vas a Petilla te sorprende la vegetación, el paisaje, el cielo, es un pueblo donde no existe ningún tipo de contaminación y, bueno, es un pueblo que merece la pena visitar. Otro motivo por el cual es un pueblo ejemplar es por el patrimonio histórico-cultural que tiene, porque en él tenemos la casa natal de don Santiago Ramón y Cajal, el Navarro Premio Nobel de Medicina en el año 1906. Tenemos la iglesia del patrón Sanmilla Navarro, iglesia románica con una sacristía que se terminó en el siglo XVI. Y, bueno, en reglas generales, pues es un pueblo ordenado, un pueblo con costumbres, con tradiciones, con historia, es un pueblo... Único en el mundo. Exactamente, podemos decir que es el único pueblo único en el mundo que vio nacer a don Santiago Ramón y Cajal, es un pueblo con universalidad y es un pueblo, pues, que tiene historia, que es un pueblo navarro fuera de Navarra, porque esto no hay ningún pueblo de Navarra que lo pueda decir. Así es. Y, bueno, es un pueblo que invita a todo el mundo a que lo visite y a que le vote como pueblo ejemplar. Muy bien. Bueno, Ujue, veíamos imágenes y volvemos a ver algunos de sus rincones, sus calles estrechas, calle medieval, ambiente medieval, con cuestas, con gran riqueza artística, con buen patrimonio, con las famosas migas que quien no conoce de Ujue, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que nosotros somos pueblo ejemplar, básicamente, porque hemos sabido, a lo largo del tiempo, mantener ese aspecto medieval de la villa, ¿no? Sus calles enracimadas, bajo el manto de la Virgen, y también somos pueblo ejemplar por sus milenarias romerías. Yo creo que es un hecho insólito en todo el estado, unas romerías tan antiguas, ¿no? Y esto es básicamente porque la villa tiene una historia muy longeva, ¿no? Se trata de la creación de la villa en torno al reinado de Íñigo Arista, que entonces se dice que era primer bastión defensivo del reino de Pamplona. Entonces, bueno, por todo este tipo de cosas, historia, gastronomía, tema religioso, creemos que Ujue es pueblo ejemplar. Bueno, está claro que sus responsables venden bien, entre comillas, sus localidades para que sean elegidas, ¿no? Hablando de la situación geográfica, pues también de Huarte Araquila hay que destacar su riqueza paisajística, a medio camino, podemos decir, entre Pamplona y Vitoria, encontramos Huarte con San Miguel y San Donato a los lados, ¿no? Que flanquean esta localidad. Sí, el santuario de San Miguel de Aralar, además, ¿no? Que la verdad que viene mucha gente, además, y es muy visitado. Y luego la ermita de San Donato, ¿no? La mayor, además, ermita o la que más altitud está, la ermita de esto en Navarra. Y nada, y ahora mismo, además, que es la décima subida al kilómetro vertical, que hay una carrera también de esto, y con la homologación que se ha hecho este año de la misma. Así es, con cientos de personas que, bueno, pues son capaces de ascender el monte San Donato kilómetro vertical en una prueba dura, ¿verdad?, de trail de montaña, pero es cierto que también pone el foco de Huarte en toda la escena nacional, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es una carrera muy importante. Y, aparte, claro, el enclave, ahora que, ¿no?, yo quiero reseñar un poco también lo de la parte de la piscina, que es justo en el pasar por el mismo trayecto, y que desde el ayuntamiento también se ha puesto, o se ha hecho este año un área de autocaravanas, y la verdad que es un enclave, un enclave precioso, vamos. Luego también está el asador de ahí arriba también, con sus mesas, el parque también, el parque rural también, que la verdad que está muy bien y está teniendo gran aceptación. Bueno, hay que invitar, ¿no?, a quienes no han estado, a que vengan, ¿verdad? La verdad que sí, esa parte de arriba sobre todo, bueno, y todo el pueblo en general, ¿no?, pero con San Miguel a la hora de hacer, ¿no?, rutas para San Miguel, para San Donato, ahí arriba también luego si quieres bajarte a la parte de Hipuzkoa, de Amezqueta, la verdad que hay mucho senderismo por ahí. Eso es mucho que ver y disfrutar, ¿no? Se está notando mucho el turismo ahora mismo. ¿Aumenta el turismo? Aumenta, sí. ¿Y por qué creéis realmente que está aumentando en esta zona o sobre todo en el pueblo? Pues no lo sé, yo creo que por mediación del área de autocaravanas, la verdad que yo creo que se ha empezado a notar y se está dando mucho a conocer y luego las redes sociales al final yo creo que están teniendo mucho que ver con eso. ¿Cómo tratáis de que más personas vayan a Petilla o a Ujue? ¿Cómo tratáis de captar más turistas, no?, para que no se pierdan, la riqueza de vuestros pueblos. Nosotros estamos viendo que en los últimos años por Petilla pasa un camino histórico que es el GR1, entonces estamos viendo que cada año, por Ujue también pasa el GR1, estamos viendo que cada año viene más gente andando por este camino y concretamente gente extranjera, australianos, americanos, ingleses, que les preguntan, ¿y de dónde vienen? Pues vengo de Ujue, hace 15 días, pues un matrimonio venía de Ujue andando, pasaron la noche en Petilla y después marcharon para otros pueblos, pero bueno, pues sí, es el GR1, es deportes de, no de riesgo, deportes de monte, pues competiciones de bicicleta, marchas por senderos de una hora, de dos, de cuatro, marchas de todo tipo, homologando caminos, este es un trabajo que tenemos que hacer en el pueblo, que es homologar las rutas, bien señalizadas y bien identificadas, y hemos tenido también una subida de rally, que era la subida de rally para el campeonato de Navarra, puntuable para el campeonato de Navarra, que esto pues también es una cosa que deberíamos mantenerla, y fundamentalmente, pues esto, la gente viene a Petilla también porque la casa de Ramón y Cajal tiene tirón, tiene tirón en el mundo científico, y vienen a visitarla, pues neurólogos y científicos de todo el mundo, allí te encuentras con un neurólogo, pues que te puede venir de Cleveland o te puede venir de otra clínica importante del mundo, porque él ha estudiado la vida de Cajal y sabe que nació en Petilla. Efectivamente, ver dónde nació, ¿no?, dónde nació esa gran personalidad del mundo de la ciencia. Y Ujue, ¿cómo recibe y cómo acoge y cómo le gustaría también promocionar más si cabe, los encantos de esta localidad, que ya hemos dicho, calificada como uno de los pueblos más bonitos de nuestro país, ¿no? Rubén, ¿qué más se puede hacer para invitar a los ciudadanos que nos acompañan a ver vuestras calles? Bueno, pues la realidad es que tras ingresar en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, el aumento del turismo ha crecido, según dicen los hosteleros, a números como antes de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos con esto. Además de esto, ¿cómo hacemos? Pues, bueno, durante el verano hacemos multitud de actividades. Hemos hecho unos conciertos maravillosos en un escenario único que es bajo el Santuario Fortaleza, gratuitos, para que todo lo que quiera pueda disfrutar de la música, diferentes estilos musicales, promocionamos rutas BTTs, senderismo, la gastronomía, tenemos unas ricas migas, unas ricas almendras, un fabuloso vino y, bueno, pues un poco vendemos lo que es un pueblo tranquilo y con unas vistas espectaculares. Bueno, pues nos quedamos con los tres y ya que gane el que considere el público, ¿de acuerdo? Ya saben nuestros espectadores que pueden seguir apoyando, a unos o otros pueden votar y pueden, bueno, pues darle su apoyo a una de estas tres localidades, que desde luego las tres son preciosas, están situadas en un entorno fantástico, tienen gastronomía, tienen deporte, tienen cultura, tienen de todo. Pero bueno, alguna es la de la ganadora. Gracias de verdad a los tres por habernos acompañado, espero veros el día 11 de diciembre, disfrutando de la gala de Navarra Televisión y que vengan todos los vecinos si se puede, ¿no? Sí. ¿Verdad? Miquel Razkin, muchísimas gracias. Hasta vosotros. Hasta pronto, gracias también Rubén y gracias Florentino por estar con nosotros y acompañarnos en Lambuga. Nosotros seguimos ahora con Otras Historias. Automóviles Torrebrosa les ha ofrecido este espacio.